El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apostó el miércoles por un nuevo comienzo en las relaciones de su país con Estados Unidos tras el triunfo de la ahora reelecto Donald Trump. Más temprano, el gobierno de Venezuela declaró estar dispuesto a entablar buenas relaciones con Washington en el regreso del republicano al poder. Caracas rompió relaciones con Washington en 2019, cuando la Casa Blanca reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado, después de que la oposición boicoteara las elecciones presidenciales venezolanas un año antes por considerar que no había condiciones para unos comicios transparentes. En su primer gobierno, Trump encabezó una ofensiva internacional para intentar desplazar del poder a Maduro e impuso sanciones que incluyeron un embargo al petróleo venezolano. Las sanciones fueron flexibilizadas en la administración de Joe Biden, que otorgó licencias a transnacionales de energía para operar en el país caribeño. Trump dijo incluso que todas las opciones, incluida la militar, estaban sobre la mesa en el caso venezolano. Ahora la victoria de Trump coincide con denuncias de fraude en la reelección de Maduro para un tercer período de seis años. La oposición reclama un triunfo del candidato Edmundo González Urrutia, exiliado en España tras una orden de detención en su contra. La administración de Biden no ha reconocido la reelección de Maduro.